¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo! ¡Hola queridísimas amigas, queridísimos amigos! ¿Cómo están? ¡Aquí hoy me atoré mucho! ¡Sálvame, salve! ¡Ayuda! Necesito a alguien que salve a Jaime Yo por mí te voy a saludar a todas las niñas y niñas que nos están escuchando Aquí mucho y junto a Jaime un poco ahogado Los queremos saludar en este día muy lindo domingo Está un poco frío ya Así es Y este programa muy especial se viene con muchas cosas en especial ¡Otoñales! Así es Estoy atorado todavía mucho Yo te voy a contar por mientras Jaime Pero toma un poquito de aguita Sí Que como estamos entrando en el otoño A mí me encanta el otoño ¿Sabes por qué, Jaime? ¿Por qué te encanta? Por los colores Aparte que no hace calor Está fresquito No hace tanto frío ¿Verdad que a ti no te gusta el calor? No, no me gusta el calor La paso mal con el calor ¿En serio? Me gusta estar abrigadita tomando un tecito A mí me gusta andar en polera o aguatapela No No, prefiero el frío Pero acá en todo caso en el otoño ya no hace tanto frío como para sufrir en realidad Así que rica temperatura A mí el otoño me encantan las hojas Cuando yo era niño Mi papá me llevaba al parque forestal Y me cubría de hojas Y me tomaba fotos así a las manos que salían para afuera Qué suerte, Jaime Porque yo vengo de Iquique Y en Iquique el otoño no se vive así ¿Ah, no? ¿Y cómo es el otoño de Iquique? No caen tantas hojas porque no hay tantos árboles Ah, bueno Se ve como un poco más gris el mar Ya Y eso es todo ¿Y nada más? Y nada más Un poquito más de frío Pero no cambia tanto la temperatura como acá Ah, mira ¿Y vientos o algo así? Pues siempre hay viento que se llama la brisa marina Y también hay algo que cuando hace un poco más de frío en la mañana Ya Y hay harta humedad se baja la camanchaca ¿La camanchaca? ¿Y quién es ella? La camanchaca es una neblina muy espesa que sale solamente en la mañana Y trae mucha humedad Ah, yo pensaba que era la cama anchaca No, la camanchaca La camanchaca No, la camanchaca Ah, la camanchaca o la camanchaca allá ¿Eso es la camanchaya o la camanchaca? No Bueno Bueno Jaime, entonces ¿Qué se nos viene en el programa del día de hoy? No, no, mira Esto de los vientos me inspiró Lo de los vientos me inspiró Y me imaginé una veleta apuntando hacia el norte Con esta canción Puntos cardinales de Acuarela A mí me gusta el otoño porque no es el invierno y no hace tanto frío Me gusta el otoño porque me encanta saltar en los charcos Lo que más me gusta del otoño Son que los árboles se ponen de muchos colores Lo que más me gusta del otoño es saltar y las hojas Que siga el recreo Son cuatro estrellas una cruz Que por las noches señala el sur Y a los marinos y pescadores Oriente y guía navegar ¿Dónde está el norte? Dime dónde está Un desierto bajo el sol lo sentirás Viento y soledad se escuchan y el continente seguirá tu andar Norte y sur Chile es mi tierra Una gran cinta junto al mar Desde a oeste es muy angostal Valles y lobas no verás Pero al oeste vive el mar El sol se pone a descansar El horizonte se oscurece Resuenan olas sin cesar La cordillera en el espectáculo La cordillera en el espectáculo La mañana anunciada por el sol Ilumina ya la tierra Alegran los colores tu lugar Norte y sur Este oeste Juntos que enseñan dónde estás Son las estrellas Tu compañía Y tu camino brillará Norte y sur Águien es mi tierra Chile es mi tierra Norte y sur Chile es mi tierra Estamos entonces de vuelta en Que Siga el Recreo Así es el programa de la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile En Radio Universidad de Chile Así es Entonces para este programa tenemos cosas muy entretenidas Jaime ¿Qué tenemos? Porque primero tenemos a un niño invitado que ha venido antes Pero quedamos como medios cortos con ella Queríamos conversar mucho más con ella Qué entretenido Que la estoy viendo aquí Ajá, está ahí Ahí está, apareció Pero la vamos a mencionar después Sí, la tendremos Como sorpresa Como sorpresa Pero además queremos invitarlos a un Invitarles a un super panorama Porque el próximo sábado 25 de mayo El grupo Cali Marimba Que estuvimos de invitado hace algunas semanas Se presentará en el ciclo musical que ha organizado el Banco Estado Y el concierto a las 12 Entonces el próximo sábado 25 a las 12 En el auditorio Auditorio del Instituto Cultural Alameda 123 El sábado siguiente Y el sábado siguiente Vas a estar tú con Volantín Por supuesto Va a estar mi querida banda Mi querida compañía Volantín Un aplauso Pido un aplauso Está lento la caseta No, no, no puede ser No, está el aplauso ¡Aplauso! Queremos aplauso Un aplauso para que nos vayan a ver entonces A nuestros amigos de Cali Marimba Y Volantín Porque nos vamos a presentar El primero de junio Y el 25 de mayo Qué lindo Gracias por ese recordatorio Y el 25 Ah, claro El 25 Cali Marimba El primero Volantín Bueno Mucho Hoy ando inspirado No, sí Acabo de darme cuenta de Jaime Y con esto me quedé pensando en lo del Cama Cama K No, ¿cómo era? Cama Chaca Eso Cama Chaca La Cama Chaca La neblina Que aparece en la mañana Madrugada Para humedecer un poco La tierra Ah, es una neblina Tiene que ver con viento Bueno, pero esta canción Se llama Curruf Curruf Tayel Curruf Tayel Que significa Canción del viento En Mapudungun Mapuzungun Se puede decir Mapuzungun y Mapudungun ¿Sí? Sí A mí me retaron una vez en el sur Es que depende de la zona Hay algunos que le dicen Mapuzungun Y otros Mapudungun Pero vamos entonces con esta canción Curruf Tayel De Cali Marimba Tiene que ver con viento Cu papey un curruf Mavi sa mapu Mavi sa mapu Cu papey un curruf Wili curruf Wai wen curruf Piku curruf Mavi sa mapu Mavi sa mapu Cu papey un curruf ¡Gracias! 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 Sí, era parte de la sorpresa que entrara así como desapercibida. Ah, bueno. Oye, quería dar las gracias a todas las niñas y niños que nos enviaron mensajes. Es que los encuentro yo, siempre que los escucho, cada vez me... Como que me llega más al corazón. Lo encuentro muy lindo que tantos niños y niñas nos envíen saludos. Ay, pero es exquisito. Incluso si es que quieren mandarnos saludos o quieren pedir música. Así es. O mandar un saludo de cumpleaños. Lo que quieran enviarnos, pueden enviarnos un WhatsApp a nuestro teléfono de la radio, que es el más 569-3677-7741. Así es, más 569-3677-7741. Y a mí me llegó un saludo muy particular, en realidad. Ajá. Que la mamá de Dacha, Olguita, me pidió que le mandara un saludo muy, muy, muy grande porque estuvo de cumpleaños hace unas semanas y le había mandado el saludo a la radio y no llegó. Porque escribió mal el número. ¡Oh, qué lástima! Entonces le vamos a mandar un saludo y un abracito muy apretado a Dacha que estuvo de cumpleaños. Maravilloso. Y, ¿saben cuál es nuestro tema del próximo programa? Para que nos manden saludos. ¿El otoño? No, es el patrimonio. El patrimonio. ¿Y cómo es el día del patrimonio? Bueno, hay varios tipos de patrimonio. Yo creo que deberíamos hacer una campaña para que los niños sean patrimonio. Niño patrimonio. Sí, pero los niños son patrimonio. Niñas. Niñas patrimonios. Les niñas. Les niñas patrimonios. Así es. Bueno, me parece muy bien. Sí, oye, pero tenemos a Maita acá y ¿por qué no mejor hablamos con Maita? ¿Qué opinas tú del patrimonio? No sé qué es eso. ¡Ah! Jaime nos puede explicar qué es el patrimonio. ¡Ah, mira tú! Bueno, a ver. El patrimonio son cosas importantes que debemos cuidar. ¿Ya? Es solo una explicación para... ¿Mi perro es patrimonio? No. ¿Culturales? Mira, algo me están escribiendo. ¡Ah, me pasaron eso! ¿Qué te pasaron? El patrimonio cultural. ¡Ajá! ¿Y qué? ¿Qué es el patrimonio cultural? ¡Ah, no más! ¡Ah, mira! Nos están retando. Mira, no podemos hablar de patrimonio. Es el próximo programa. ¡Ah! Lo vamos a dejar en suspenso entonces. No le vamos a decir qué es el patrimonio. ¡Hasta el próximo fin de semana! Porque vamos a esperar todos los saludos de patrimonio. Sí, porque hoy es otoño. Hoy estamos hablando del otoño. No nos podemos salir de esto. Maite, ¿a ti te gusta el otoño? No. ¿Por qué no? Porque no hace tanto frío. Me gusta con más frío. ¿Te gusta con más frío? Es de las mías, Jaime. Sí, a ti también te gusta el frío. Me encanta el frío. ¡Ay, no! Me encanta la lluvia. ¿Y qué es lo que más te gusta de la lluvia? Saltar en los charcos. No es cierto. Y salir a correr mientras está lloviendo. Sí. Dar una vuelta. Y tomarme las gotas de agua. Mmm, también. Pero la primera lluvia, la primera lluvia no. Que viene un poquito contaminada. Después sí. Cuando empieza a llover más. Y en la noche, no sé si te gusta. A mí me gusta mucho cuando tengo que quedarme dormida. Y se escucha. Y se escucha. Ay, me encanta eso. ¿Te gusta? No sé. El ruido de la lluvia. A mí me encanta también. Es lo que más me gusta a mí. Es como que me abraza. Oye, Maite, y cuando saltas en los charcos, saltas con botas, saltas a pie pelado. ¿A pie pelado? ¿Sí? ¿No? No. Ay, te cuento algo. Cuando yo era chico, íbamos mucho al sur. Y ahí llovía mucho. Y se armaban unos charcos de barro. Y salíamos con mis hermanos. De barro. De barro y de agua. Porque era pasto, pero con barro, con tierra. Y salíamos a jugar a la pelota con mi hermano. Pero salíamos a bata pelado. Porque no teníamos zapatos para mojar. Y volvíamos todos mojados. Pero estaba calentito porque había una cocina leña. Yo lo hago con botas. Ah, bueno. Así sí, porque así no se resfría. ¿Y qué más te gusta del otoño? Eh, como los árboles cambian de color. Es hermoso. A mí también me encanta. Oye, Maite, te voy a hacer una pregunta. Porque voy a preguntarte sobre si tú sabes qué es la contaminación. Y qué podemos hacer para mejorar un poco este problema de la contaminación. Porque Santiago está muy contaminado. Recoger la basura. Y cuando lavas los platos, cuando te lavas los dientes, cortar el agua. Y uno que sea de duchas cortas. Ah, claro. Lo justo y necesario. Súper. En la adolescencia cuesta. ¿O no? Los adolescentes se dan unas duchas como de tres horas. Mira, pero ella se ríen. No, me dicen que no. Algo me están diciendo que no. No entiendo. No entiendo. Mi problema, por favor. No sé. Me están... No se duchan. Yo no me ducho. ¿Tú no te duchas? ¿Y qué te bañas en la tina? A veces con mi hermano. Ah. Pero alguna duchita te tendrás que dar. Ay, me da mucha lata. ¿En serio? Sí. Entonces, en la lluvia te bañas por todo lo que no te vas bañando en el año. Sí. Bueno, yo le voy a hacer otra pregunta entonces a Maite. Dígala. ¿Tú sabes qué es lo que significa que venga un bloque mozilic? No. Un bloque mozilic. Significa que viene una sección del programa donde nos viene un saludo de algún lugar de Latinoamérica, de algún amigo músico. Así es. Que le envía un saludo a la radio con su música. ¿Viene? No, es como más o menos. Una cumbia, una cumbia. ¿De dónde viene la cumbia? De Colombia. ¿Y entonces de dónde viene el saludo? De Colombia. ¿Y entonces nuestro compañero que nos está enviando un saludo es? De Colombia. No, Colombia. Vamos entonces a escuchar este saludo desde Colombia porque Jairo Heda, que es uno de los músicos más respetados de Colombia y con una larguísima carrera que comenzó en los años 70. Imagínate, Jaime, en los años 70 cuando prácticamente nadie hacía música infantil. Afortunadamente hoy tenemos un montón de grupos que han venido incluso al programa, nos han mostrado su música y nos quedan un montón más. Imagínate, en ese tiempo casi nadie hacía música infantil. Y tomó ritmos e historias tradicionales y las llevó a los niños y a las niñas colombianas. Entonces aquí va nuestro saludo de Jairo Heda y junto con su canción que se llama La Cocodrílica. ¿O cocodrílica? ¿Cocodrílica? 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 ¡Bueno, ahí va! ¡Hola, amigos chilenos! Mi nombre es Jairo Heda, soy colombiano, un país más tropical, o sea, más calientico que el de ustedes. Y acá nos gusta mucho cantar y cantamos para los niños y para los niños. Seguramente van a escuchar algunas de mis canciones, espero que les guste mucho y también espero con muchos deseos que algún día podamos verlos personalmente. Un abrazo para todos. Ni la cocodrila ni el cocodrilo pueden explicar lo que sucede con su niña adrílica tan gentil, tan linda que no encuentra en la selva con quien jugar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nadie lo ha podido adivinar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dice la trilita con pesar que cuando digo hola, 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 al saludar me dicen adiós y se van. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nadie lo ha podido adivinar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nadie lo ha podido adivinar. Será por mis ojitas, será por mi colita, será por mis paticas, será por mis manitas, será por mi abuelita, será por mi abuelita, será por mi abuelito, será por mi boquita, será por mi papito. ¿Por qué será? 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 Nadie lo ha podido adivinar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nadie lo ha podido adivinar. 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 ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nadie lo ha podido adivinar. Bueno, Jairo, muchas gracias por esa canción, por tu mensaje, por tu saludo. Lindos saludos. Muchas gracias, Jairo. Un abrazo muy grande desde aquí de Chile hasta Colombia. Quería decirle a todas las niñas y niñas que nos sigan en nuestras redes sociales Jaime, porque Jaime se las sabe de memoria. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ah, CreenChile, CreenChile, CreenChile. ¿Dónde está CreenChile? Está en Spotify. CreenChile. En Facebook. YouTube. CreenChile. Spotify de nuevo. CreenChile. Instagram. CreenChile. Y también puede ser en... ¿En realidad dónde queda? Si ustedes lo buscan en Google. CreenChile. CreenChile. Por supuesto, le van a hacer todas nuestras publicaciones. CreenChile. Entonces, ahora... CreenChile. Jaime. ¿Ah? CreenChile. Jaime, ¿qué tal si es que presentamos la canción que viene a continuación? Fantástico. Porque nos está esperando fuera del estudio ya. Puros desafiados. Uy, los desafiados. Uy, los desafiados. Y quién eran. Eran nada más y nada menos que los Patapela preparándose. Así es. Así que aquí los dejamos con un zoológico... ¿En mi casa? Sí, en mi casa. Animales en mi casa, en mi casa, uh, en mi casa, que llevo a jugar a la plaza, uh, animales reciclados, uh, reciclados, son tantos que llegan al tejado. Música Algo grande descubrí, con un plumeriz, un colibrí, le puse ojos de botón, así nació mi colibrí cabezón. Música Hice algo con muchas ganas, con un papelera hice una rana, uh, uh, sus ojos son un par de bolitas, mi rana se traga las basuritas. Música Animales en mi casa, uh, que llevo a jugar a la plaza, uh, animales reciclados, uh, son tantos que llegan al tejado. Música Con una escoba y papel de diario, he inventado un gran caballo. Música 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 ¿Qué llevo a jugar a la plaza? Bienvenidas una vez más al programa ¡Que siga el recreo! Muy bien, aquí estamos con nuestro invitado Ya está en el estudio ¡Los Patapelá! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, excelente Me acaba de surgir una duda ¿Son Los Patapelá o es Isabel Patapelá? Los Patapelá Ah, Los Patapelá Fantástico Oye, ¿por qué no nos cuentan a nuestros queridos y queridas auditores y auditoras ¿Quiénes son Los Patapelá? Los Patapelá Mira, de partida hay que decir que estamos muy poquitos Porque somos muchos Somos muchos Los Patapelá Y están aquí debajo de la mesa Seguramente van a aparecer No Somos hartos de integrantes ¿Verdad? Está la Clau, tuyo, el Gus, está la Trini Pero además está el Polo Está el Javi Está el Cote Y Isabel Patapelá, por supuesto Ah, ok Somos un grupo de amigos Que nos encanta jugar Nos encanta cantar Nos encanta bailar Y nos juntamos a crear Imaginar Y disfrutar A jugar finalmente ¿Por qué se llama Los Patapelá? ¿Por qué es lo más rico del mundo andar a Patapelá? O dime que no te gusta No, sí me gusta Sí, ¿verdad? A mí también me encanta Todos nos encanta Todos nosotros nos encanta Bueno, es que mira Cuando hace mucho frío No hay que abusar de eso Pone mucha Patapelá Pero ya cuando un poquito calor Al tiro ¿Cierto? ¿O no? Vamos 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 a Patapelá Vamos Yo le voy a decir algo a la mamá Le voy a decir algo a la mamá A ver si no te reto Porque es súper importante Que los bebés Y sobre todo los bebés Anden a Patapelá Ah, pero por supuesto Porque se generan conexiones Y neuronas Y montones de cosas ahí Así que a Patapelá ¡Con todo! Con todo Y todo lo que es La sensibilidad Lo sensorial Es muy rico andar a Patapelá El contacto Con la tierra La tierra La suciedad ¿No es cierto mamá de Maite? La mugre El barro Que se queda pegado ahí Que se queda pegado En especial en la ropa Cuando ya no sale Oye, les quiero hacer una pregunta Porque si es que me pueden explicar ¿Qué tipo de música hacen ustedes? Bueno, nuestra música Bueno, tratamos de que sea bien variada Pero en general Los ritmos que más nos atraen Donde nace esto Tiene a ver con ritmos Vinculados con el swing O con el gypsy jazz Son ritmos como Como así muy prendidos ¿Verdad? Ese tipo de ritmos Sí, como para que los niños lo entiendan Es como harta Como de fiesta Claro, harta fiesta Como de saltar De querer bailar Y es una música que nos gusta mucho Que se toca mucho en otros lugares ¿No? En algunos lugares de Europa ¿Verdad? También parecido a lo que es la música De los judíos ¿Verdad? El klezmer ¿Verdad? Tiene como esos orígenes La música gitana Lo que decía hace un rato ¿Y podemos escuchar una muestra De esta música? Eso sería entretenidísimo Por supuesto que sí Podemos tocar Mira, esta canción es importante Porque esta es la que da nombre Y da comienzo Digamos, a nuestro nuevo concierto Que se llama La Plaza Patapelá Y este concierto, ¿verdad? Además, eso es importante Pronto se viene el disco Se viene muy pronto el disco De La Plaza Patapelá Así que estén atentos ¿Nuestro segundo disco? Sí, segundo disco Sí, estamos grabando Tenemos el primer disco Ya en Spotify Isabel Patapelá Y este segundo disco Que ya está en proceso Es de nuestro segundo concierto teatral Que se llama En la Plaza Patapelá Y esta canción se llama Plaza Un, dos, tres, y Cuando sale el sol Salimos todos a jugar Y siempre nos juntamos En un solo gran lugar A veces voy en bici En otra sobre mi skate Pateando mi pelota Porque jugar es la ley ¡Oh, sí! Cuando cae la tarde El viento empieza a soplar Colores en el cielo Ya comienzan a anunciar Que junto a las estrellas Seguiremos por acá Porque cuando jugamos Nadie nos puede parar ¡Oh, sí! Si toco el timbre de tu casa Para ir a jugar Súbete a la bici Y que ya nos vamos Andamos sin zapatos Somos los patapelas Y si ya sabes Donde iremos Di su nombre ya Plaza, plaza Plaza, plaza Plaza, plaza Plaza, plaza Música Puedes ser la luna, el bosque o una gran ciudad Puedes ser la playa, el campo y otro planeta Ser lo que tú quieras con solo imaginar La plaza es la república del juego sin parar ¡Oh, sí! Si toca el timbre de tu casa es para ir a jugar Súbete a la bici que ya nos vamos Andamos sin zapatos, somos dos patapelas Y si ya sabes dónde iremos, di su nombre ya Plaza, plaza Plaza, plaza Plaza, plaza En todos los lugares Plaza, plaza ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué vamos a plaza! ¡Qué entretenido! Vieron muchas caras, muchas caras. Tira la plaza a ti, Maite. También. Qué entretenido es la plaza, ¿no? Se puede hacer de todo. Sí. ¿Tú vas con tus amigas a la plaza? No. ¿Con quién vas? ¿Por qué no? Porque vivo muy lejos ¿De la plaza o de tus amigas? De mi amiga y de la plaza ¡Oh! ¡Ah, no! Hay una plaza al lado de mi casa ¡Ah, cómo! Ah, ya, pues viste que hay más Siempre hay una plaza cerca de la casa, hay que decirlo, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre Eso es lo bueno Pero solo está abierta los viernes, sábado y domingo Hay que ir entonces los viernes y sábado y domingo Exacto Qué plaza más extraña Oye, un aplauso a esa canción, la encontré muy entretenida Y quería decirle, ahora, más que al grupo invitado a Patapela, sino que a Jaime ¿Qué cosa? Tú estás ¿Lo vamos a hacer o vamos a comenzar? Así me dicen Vale, vamos, mira, mira lo que viene Lo que pasa es que lo que viene ahora a continuación Es el desafío musical Él Porque es hora del desafío Y no sé si ustedes saben de este desafío, ¿no? Algo nos dijeron Bueno, yo les voy a contar en todo caso Para que lo recuerden y también que lo sepan las niñas y los niños que nos están escuchando En la radio también Maite, si es que no lo sabe Pero es que Maite nos acompañó en un programa, entonces ya lo sabe Lo que pasa es que nosotros aquí con Jaime tenemos un libro, un cuento El Príncipe Pedro y el Oso de Peluche de David McKee Exactamente Y nosotros vamos a leer este cuento de una manera muy particular ¿Lo leemos nosotros o lo leen ustedes? Como quieran ¿Lo quieren leer ustedes? No, tú lo lees a nosotros No, mira Ustedes tienen el oficio ahí de la lectura, nosotros de la música Ah, no No, no, no Nuestra que le dice, me dice que no Ellos, ustedes van a tocar Oye, pero yo quiero leer Ah, no Yo soy un loco Sí, sí, ya Ya lo vamos a leer nosotros Y yo Y Maite Y Maite Porque ustedes tienen que musicalizarlo mientras este cuento va avanzando Y así vamos a ver si es que pasan o no pasan este desafío Vamos, vamos ¿Están listos chiquillos? Chiquillos Siempre, siempre, que están listos Sí Buenísimo Porque el príncipe Pedro y el oso de peluche empieza ahora ¿Yo? Perdón, faltó la fanfare Empieza en tres, dos Empieza ahora Empezamos en tres, dos, uno En siete días, cumples años, príncipe Pedro Dijo el rey Espero que te guste una espada de plata como regalo No, señor Por favor, señor Me gustaría un oso de peluche ¿Un oso de peluche? Exclamó el rey En seis días, cumples años, príncipe Ah, la reina En seis días, cumples años, príncipe Pedro Dijo la reina Al día siguiente Estoy segura de que te gustaría una corona nueva Por favor, señora Me gustaría un oso de peluche ¿Un oso de peluche? ¡Oh! En cinco días, cumples años, príncipe Pedro Dijo el rey Creo que te gustaría un gran caballo blanco Por favor, señor Quisiera un oso de peluche ¿Cómo que oso de peluche? En cuatro días, en cuatro días, cumples años, príncipe Pedro Pero aquí, dijo la reina Sé que te gustaría un trono para tu cuarto Por favor, señora Quisiera un oso de peluche ¡Ah! Y exclamó la reina Solo faltan tres días para tu cumpleaños, príncipe Pedro Dijo el rey ¿Puedes pedirme una armadura? Por favor, señor Yo quisiera un oso de peluche ¡Ay! ¡Como un oso de peluche! Solo faltan dos días para tu cumpleaños, príncipe Pedro Dijo la reina ¿Cómo te parece una hermosa carroza para los desfiles? Por favor, señora Yo solo quiero un oso de peluche Mañana cumpleaños, príncipe Pedro Dijo el rey ¿Qué le podemos regalar? ¡Ah! ¡Démosle un oso por la paz! Dijo la reina ¡Feliz cumpleaños, príncipe Pedro! Dijeron la reina y el rey Y le entregaron un regalo muy pesado Gracias, señor Gracias, señora Dijo el príncipe Pedro Es un oso Dijo la reina Es un oso de oro Dijo el rey Gracias, señor Gracias, señora Buenas noches Buenas noches, señor Buenas noches, señora Pedro La hora A la hora de acostarse Tenía en las manos su regalo ¡Oro sólido! ¡Qué horrible! Voy a dejar mi oso en este mueble Lo despertaron unos sollozos El oso estaba llorando ¿Qué te pasa? Le preguntó el príncipe Quiero que me abraces Dijo el oso Pero si tú eres duro y frío Le dijo el príncipe Pedro Lo sé Soy oso el oso Pero... Pero quiero que me abraces Todos necesitamos un abrazo Ven, pues Le dijo el príncipe Pedro Y abrazó al oso Muy incómodo ¡Qué extraño! En realidad Es muy suavecito Por la mañana El oso estaba más suave que nunca ¡Era de peluche! ¡Ya no eres duro ni frío! Le sonrió el príncipe Pedro Fue porque me abrazaste Dijo el oso ¡Hola, papá! Dijo el príncipe cuando iba a desayunar Y le dio un abrazo al rey ¡Hola, Pedro! ¡Hola, mamá! Dijo el príncipe Pedro Y le dio un abrazo a la reina también ¡Hola, Pedro! Sonrió la reina ¿Cómo está el oso? ¡De maravilla! ¡Gracias! Me pregunto ¿Qué regalo quieres para Navidad? Dijo el rey Vamos, papá Mejor cómete tu cereal Antes de que se ablande Y ahí estaba entonces El cuento del príncipe Pedro Y el oso de peluche ¿Tú entendiste qué pasó al final? El niño quería que se comieran rápido Porque si no los cereales no iban a producir ¿No? Más o menos sí Bueno, ¿te gustó este desafío, Jaime? ¡Está súper! ¡Híper! ¡Ado! ¡Mega! ¡Mega! ¡Ado! ¿Este desafío está superado? ¡Bien! ¡Está pelado! Estuvo muy difícil Algo nos quieren decir Estudio ¿Cómo estamos? Yo creo que de tiempo, ¿no? ¿De hora? ¡Ah! ¡Ah! Ok Nos están soplando aquí Sí, pero eso es para los chiquillos Mire, le van a anotar algo ahí Que ustedes tienen que leer Y que no le vamos a decir aquí A nuestros auditores Esto es ¡Es un secreto! ¡Claro! Esto es ¡Solo entre la gente que está acá! ¿Es solamente un secreto? Oye Chiquillos, Patapelá Si la gente los quiere escuchar Quiere saber más de ustedes ¿Dónde los puede encontrar? Bueno, nosotros tenemos nuestro disco Del primer concierto Que se llama Isabel Patapelá Que es un poco la duda que tenías ¿Verdad? Sí Ah, el disco se llama Isabel Patapelá Nosotros somos los Patapelá Pero nuestro primer concierto teatral Es Isabel Patapelá Ok Y que tiene su disco Llamado Isabel Patapelá Y ese disco, la verdad ¿Cierto, Clau? Está en todas partes En todas partes ¿De más a esta mesa? En Spotify En todos lados Debajo también Sí, está en la plataforma Está en Spotify Sí, está en Spotify Ah, sí, sí, sí Se me viene algo así como para comer Espérate, espérate Déjame pensar en algo Pero del otoño Del otoño Es como más de verano Y la me encanta Yo comí hoy día Y tengo ganas de comer Es como que sea con limón ¿No? Que rico Cocina con mayonesa Alcachofas rebeldes Desafiados Ya están en todo Ahí está entonces El próximo desafiado Mirando la pantalla Porque alcachofas rebeldes Prepárense Para la próxima semana Porque nos vamos a ver Aquí Junto a un invitado especial También Y el desafío Así que ahí están Estén atentos Chiquillos Y tendrán otra canción Para cantarnos Sí, yo quiero seguir cantando Si pueden mostrarnos algo Maite ¿Te gustaría? Sí Hoy nos encantaría Quizás compartirle algo De ese primer disco De Isabel Patapelá ¿Verdad? Que es el que más conocen Todos los niños Nuestra Isabel Patapelá Igual que nosotros No sabe bien Con qué jugar Entonces Pero finalmente Descubre que con las cosas Más increíbles Que puede estar en la casa Como un baúl Que tiene ella Se puede transformar En muchas cosas Y lo transformó En un barco En un barco Sí, Maite En serio Y por lo tanto Nosotros somos felices De cantar una canción Que se llama Navegando Navegando en el ancho Inmenso mar Navegando en el ancho Inmenso mar Le den el ancla E dicen las velas Que vamos a zarpar Brújula en mano Y un gran catalejo Para poder mirar De estribor a babor De proa La popa En el mar Navegando en el ancho Inmenso mar Navegando en el ancho Inmenso mar Del mástil más alto Diviso a lo lejos Otro barco Navegar Son piratas Barbones Con patas De palo Que no quieren saludar Giramos limón Y nos vamos Con velocidad ¡Vámonos! Navegando En el ancho Inmenso mar Navegando Navegando en el ancho Inmenso mar Navegando en el ancho Inmenso mar Navegando en el ancho Inmenso mar Después de un gran viaje Gritamos muy fuerte De pura felicidad ¡Yujú! Pues vemos muy cerca Una isla En la cual Podemos descansar Bajamos el ancla Que en tierra Ahora vamos a estar Navegando en el ancho Inmenso mar 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 Navegando Entonces puedes buscar en Spotify, Youtube, en casi todas las tiendas de Sencosud, Jumbo Mucho, 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 mira, nuestra querida productora nos está diciendo que llegó la hora de despedirnos Entonces quiero darle infinitas gracias a Patapelá por haber estado con nosotros No de despedirnos nosotros, de despedirnos Patapelá Hoy antes de despedirnos los invitamos a todos los niños, a los papás de los niños Que nos busquen en Facebook, en Instagram y que les muestren a los niños nuestras fotos, nuestros videos, que nos manden Hay muchos niños que de repente se graban y nos mandan canciones y videos con nuestras canciones y es muy bonito eso Super, así que nos compartimos las cosas, si, super Y si también nos quieren mandar cantando temas de los Patapelá o de cualquier otro invitado que ha venido Nos pueden también mandar nuestro WhatsApp Sí, a nuestro WhatsApp que está por ahí en algún lugar Que es el más 569 Jaime 36777741 Buenísimo Entonces muchas gracias Patapelá por haber venido, ha sido en realidad un gustazo ¿A Maite le gustó? Sí Le gustó, ha sido como olas Así que... No, gracias por la invitación, lo pasamos súper Muchas gracias Maravilloso, nosotros también lo pasamos muy bien Entonces nos vamos a ir ahora con una canción de nuestro desafiado Así es Para la próxima semana Al Cachofas Rebeldes Buenísimo Buenísimo Este tema se llama... La oveja negra y los siete cochinillos Esta es la historia de la oveja negra y los siete cochinillos Me la contó a mí una perdiz Pero no es un cuento con final feliz La oveja negra y los siete cochinillos Los siete cochinillos eran muy pillos Y van haciendo sus chanchurias por ahí Dejaron la embarrada pero los pillaron Y a la oveja negra y a la oveja negra De todos culparon la oveja negra U練 la ovejana negra Uo, hypothesis Oh, dish job Oveja negra Oveja negra y los siete cochinillos Oink, 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 oink Bebe Oink, 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 oink Freed Oink, 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 oink Lobeja negra solo dijo la verdad Le acusaron de injuriar e hicieron callar Porque los chanchos eran de la oligarquía Y a lobeja negra la llevó la policía Lobeja negra, lobeja negra Lobeja negra, lobeja negra Así justamente terminó entre rejas Aunque era inocente hasta las orejas A la obeja negra han encarcelado Y color incolorado este cuento se ha acabado Lobeja negra, lobeja negra Lobeja negra, lobeja negra Lobeja negra y los siete cochinillos Oink, 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 o Rebeldes, alcachofas, rebeldes, alcachofas, rebeldes Soy solo una alcachofa, pero sí, me sumo a la lucha como mil Miles de alcachofas con un fin, unidas en la rebelión Alcachofas, rebeldes Alcachofas, rebeldes Alcachofas, rebeldes Y queridísimos auditores Hemos llegado al final de este programa Yo lo estaba pasando súper bien Sí, yo también, no me quería ir a la casa Me había sacado los zapatos porque quería estar a la pata pelada Qué entretenido, a mí me encanta estar a los Maite, ¿saquemos los zapatos? No Bueno Ha sido todo muy entretenido, muchas gracias Por estar en sintonía este un domingo más Así es Y nos vemos entonces el próximo domingo Y recuerden mandarnos mensajes Es al más 569 36777741 Jaime, no puedo creerlo, se lo aprendió Lo aprendí Se lo aprendió el 7777 Y 4136777741 Merece una ronda de aplausos, Jaime, porque realmente Bueno, hasta el próximo Entonces esperamos sus mensajes Porque la próxima semana, el próximo domingo Va a ser el tema del patrimonio Así que nos vemos, cuídense mucho Hasta el próximo domingo, chao Chao Yo creo que no se acabe más Mi cámara no se acabe más Pero te va a ser el tema Y ahora la próxima La próxima ¡Suscríbete!